El fallo, ¿dónde fue? En Ciudad Obregón, en la Junta de Constitución y Arbitraje, se lo dio la licenciada Graciela Martínez de la Torre. Ella fue la que le dio el fallo a esta persona que pedía como pago por la despide injustificado de su hijo, aparentemente él con la casa, la que le pagaron con esta casa. O sea, esta casa finalmente sí está escriturada a nombre del hijo de Jesús Monreal. Al parecer sí, todavía no. No han visto ningún documento, no citaron a tu mamá a comparecer, a que se defendiera. No, nosotros tenemos una demanda civil por posesión, que también se hizo, la demanda por posesión. Tenemos una que ella, por ventilar a las autoridades, por lo que hizo que es un juicio amañado, como se le conoce entre los abogados, es un tornillo, que eso se dedica a este señor, a hacer esa clase de juicios laborales, para ganarlos es un secreto a voces, que todo el mundo lo sabe, que así se maneja esta persona en Guaymas. Y lo único que estamos exigiendo nosotros es que la autoridad tome cartas en el asunto, que ya para esta corrupción que está sucediendo aquí en Guaymas, nosotros no somos los únicos afectados, la única familia. Hay cientos de familias como nosotros afectados por esta persona, pero no sé si por miedo o por qué, no levantan la voz. Yo, como comenté, no tenemos miedo, nosotros no estamos exigiendo otra cosa más que lo legal, lo que es de nosotros. ¿A quién naciste tú? Aquí nací yo, yo tengo 37 años, fue para 38. ¿Tu mamá ya vivía aquí? Aquí ya vivía mi mamá. Mi mamá tiene más de 40 años aquí, y con el negocio de tacos de Caguamanta, 21 vamos, para 21 años. ¿Había fecha ya para desalojo? Nos dijeron que ahora a las 10 de la mañana nos iba a... Nosotros todavía no nos ha llegado la orden judicial ni la orden, nada, nada. Lo que a mí se me hace raro es que, ¿por qué hay una orden de desalojo? Si esta casa está demandada, hay un juicio por esta propiedad, por este inmueble. Por la posesión. Por la posesión, ¿por qué quieren proceder con una orden judicial de desalojo? Que yo, que sepa, no se puede hacer. Muy bien, entonces, ustedes pidieron apoyo a la ciudadanía y veo que los están apoyando, ¿verdad? Así es, a los vecinos, amigos, clientes de la Caguamanta que vienen a comer con nosotros, que tienen años. Y solicita otra vez que vengan y nos apoyen con su presencia, recordando firmas. Y que la gente que ha sido afectada también por esta persona, porque no se le puede llamar señor, le digo a esta persona, Jesús Monreal, vengan. Y que también que los medios de comunicación les tomen su caso, que hablen, que tengan voz, que no les tengan miedo. Porque ese señor se maneja así metiendo miedo a las personas. ¿No van a permitir el desalojo? No, no lo vamos a permitir. Mi mamá no está sola. Mi mamá no está sola. Piensa que porque somos mujeres, porque somos puras mujeres.